El reloj está marcando, ya la hora de partir Por favor no digas nada, es mejor así Una lágrima que brilla, no la puedo contener Corre libre mi mejilla, déjala correr Con mis manos en tu pecho, siento así tu desnudez Qué tristeza que lo muestro, hoy termine de una vez Para cuando amanezca, ya muy lejos estaré Llevo en mi alma tu recuerdo, y tu sabor sobre mi piel Y de mi dolor, tendré que sacar La fuerza que necesito para vivir No me digas nada, es mejor así Y gracias por los momentos que vi ¡Gracias! ¡Gracias! No me culpes ni te culpes, porque el amor es así No se exige sacrificios para aprender a vivir Hoy renace tu cariño, adorándote así Por favor no digas nada, y déjame partir Y de mi dolor, tendré que sacar La fuerza que necesitar La fuerza que necesito para vivir No me digas nada, es mejor así Y gracias por los momentos que vi ¡Gracias! 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 Gracias.